Bueno, mi nombre es José Luis Rívez, en el Estado del Instituto de Asamblea Urbana, aquí compañía del Equipo de Grades Populares. Vamos a decirlo aquí, acto de presencia, conformando la Asamblea Vino Venezolano, Virgen del Carmen I y Virgen del Carmen II, para hacer realidad aquí, en el terreno denominado Sector Fundo Montero, que se puedan cristalizar viviendas en el acto de la misión de viviendas de Venezuela, para cumplir la meta de este año de 500 mil viviendas, y siguiendo un mandato del comandante presidente Nicolás Maduro, de la toma de 32 terrenos en el Estado, y este es uno de los 32 terrenos, aquí en el Sector Montero, uno de los 32 terrenos, estamos aquí conformando la Asamblea Vino Venezolano, con la asociación de policías que son dueños del terreno, y sobre el cual ya estamos trabajando para la transferencia de dicho terreno a la inmobiliaria nacional, y que la inmobiliaria pueda transferir a la asociación ya conformada, como Comité de Mundo Firmario de Gestión, y no solo se le entrega a su título, su llave de la vivienda, sino también su título de propiedad. Sí, podemos decir que ya es una realidad el hecho de la construcción de las viviendas en este proyecto. Es una realidad porque ya es un compromiso, no solo del presidente Nicolás Maduro, sino un compromiso de todo el equipo, empezando por el ministro general Manuel Quevedo, de esta primera avanzada, de estos terrenos que van a asegurar la mitad de este año, en cuanto a viviendas, y defendiendo el legado del comandante Chávez. Se tiene entendido que son 386 viviendas que se van a construir más, del que forman parte de la asociación civil, y hay otras viviendas más que se van a construir. ¿Cuánto es el número total de viviendas que se van a construir? El proyecto se tiene estipulado ahora a construcción de más de 550 viviendas. ¿Cuál sería entonces el mensaje para la población? ¿Cómo se haría ese llamado a la población, a las personas que quieran participar en ese sentido? ¿Cómo es el mecanismo? El llamado es el siguiente, que todas las comunidades asociadas a cualquier terreno donde se considere que se puede cristalizar su proyecto habitacional. Nosotros de manera responsable podemos recibirnos en el ministerio, revisar cada uno de los terrenos que vengan, que denuncia o sea propuesta a las comunidades organizadas.